Buenas, ¿cómo estamos? Espero que muy bien, ya estamos listos para comenzar la Santa Misa. Vamos anotando las intenciones, vamos poniéndolo todo en la presencia de Dios, vamos encomendándonos a la Virgen, especialmente en este jueves que es jueves eucarístico, y le pedimos especialmente, ya que estamos cerrando este mes de abril, y ya estamos a punto de prepararnos para el mes de mayo, que no se olviden que el mes de mayo es el mes de María. También seguir animando al tema de los cenáculos, sigan armando sus lugarcitos de encuentro de oración, pueden buscar las personas que ustedes quieran, siempre recomendamos que nos sean más de 10, que puedan juntarse a rezar el rosario, meditar el evangelio, muy simple, no es tampoco nada complicado, y en la cual ustedes puedan meditar la palabra de Dios. Por supuesto, nuestros pilares, la palabra de Dios, la Eucaristía y María. Y por sobre todo, encomendándonos a nuestra Madre del Cielo, vamos a ir pidiéndole también por todas las personas que necesitan de nuestra oración, las personas que nos ven desde la cárcel, también las personas que nos ven desde las terapias, rezamos por todas las personas que están también necesitadas de oración, que se sienten solos, agobiados, agobiadas. Vamos a pedir también por todos los sacerdotes, especialmente por los que están en crisis, vamos a pedir también por todas las familias que están pasando algún momento complejo, por todas las mamás que sufren por los hijos, por la fe de los hijos, vamos a ir pidiendo también por todas las personas que están con alguna situación difícil a la que tengan que resolver. Nos vamos a encomendar también a San José, el Padre de la Providencia, ya que estamos en la novena de San José Obrero, ya estamos cerquita del Día de San José, a la cual lo encomendamos, y vamos a pedir también por todas las familias que no están teniendo el sustento económico para seguir adelante. Pidamos también por los que están padeciendo alguna enfermedad como cáncer, o alguna enfermedad terminal, para que el Señor los asista con su gracia, con su paz. Pidamos también por el Papa, por Ucrania, por Rusia, y todas las intenciones que van anotando en este momento. Vamos a pedir también por tanta gente que necesita de Dios, que no lo encuentra, que no lo ve, que aún no lo conoce. También pidamos por todas las personas que se sienten defraudadas, o hasta incluso pidamos también por las personas que están enojadas con Dios, para que el Señor los sostenga con su bondad. Vamos a ir comenzando con la Santa Misa, para que todo esté en las manos de Dios. También por el viaje, el vale, el ili, el pato, y por todos los proyectos de apóstoles de Lourdes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que para la salvación del mundo estableciste el sacrificio pascual, atiende y solicito la súplica de tu pueblo para que la oración de Cristo, nuestro Mediador, por su humanidad que comparte con nosotros, nos reconcilie y por su divinidad que lo hace igual a ti, nos absuelva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Sentados. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Los guardias hicieron comparecer a los apóstoles ante el Cenebrín. El sumo sacerdote les dijo, nosotros le habíamos prohibido expresamente predicar en ese nombre y ustedes han llenado Jerusalén con su doctrina. ¿Así quieren hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre? Pedro, junto con los apóstoles, respondió, hay que obedecer a Dios antes que los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, al que ustedes hicieron morir, suspendiéndolo del patíbulo. A él, Dios lo exaltó con su poder, haciéndolo jefe y salvador, a fin de conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha enviado a los que lo obedecen. Al oír estas palabras, ellos se enfurecieron y querían matarlos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis lados. Gusten y vean qué bueno es el Señor, felices los que en Él se refugian. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El Señor rechaza al que hace el mal, para borrar su recuerdo de la tierra. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. El justo padece muchos males, pero el Señor los libra de ellos. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Nos disponemos a escuchar el Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Hablando acerca de Jesús, Juan Bautista dijo, el que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra, pertenece a la tierra y habla de la tierra. El que vino del cielo está por encima de todo. Él da testimonio de lo que han visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió dice la palabra de Dios, porque Dios le da el espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Qué lindo el Evangelio de hoy y vamos a ver tres características de la persona que tiene una visión sobrenatural. porque hay veces que tenemos que recordar que Dios nos invita y nos anima a tener una visión sobrenatural, que esté por encima de la visión de lo natural. Y hay veces que nosotros los católicos nos olvidamos de eso. Y hay veces que caemos en un pesimismo o en una mirada totalmente desesperanzadora. Vamos a ver la mirada sobrenatural que va a tener tres características. La primera característica de una mirada sobrenatural es la mirada de esperanza. Sí, acuérdate de la famosa frase que siempre nos decíamos los cristianos, ¿no? Algo bueno está por venir. Siempre recordar que Dios tiene algo bueno para tu vida y por eso la esperanza, por eso la mirada esperanzadora, por eso las personas que creemos que tenemos fe sabemos que Dios hace nuevas todas las cosas, que algo bueno está por venir y que todo es bueno porque hasta incluso los males que te aparecen en la vida son cosas buenas para aprender de la vida. Por eso como termina el Evangelio, el que no tiene fe cae en la ira porque vea la vida de una manera desesperanzada, pesada, difícil, angustiante. La segunda característica de una persona que tiene mirada sobrenatural aparte de tener una mirada esperanzadora sabiendo que algo bueno está por venir tiene una mirada de aprendizaje porque en la vida estamos llamados para aprender. Siempre me gusta decir que la vida y la universidad tienen dos cosas a favor y una en contra. En la vida uno viene para aprender y en la universidad uno va a aprender. En la vida se toma un examen en la universidad también se te toma un examen. Ahora la diferencia es que en la vida a diferencia de la universidad es que en la universidad primero te enseña y después te toma un examen. La vida es al revés. La vida primero te pone un examen y de ahí sacas el aprendizaje. Por eso si no aprendiste la vida se encarga de ponerte la misma prueba en otro momento. Por eso muchas veces cometemos el mismo error y es porque no hemos aprendido a verlo a la vida de otra manera. Por eso la segunda actitud de una persona que tiene visión sobrenatural es el aprendizaje. Por eso ya venimos más de dos mil años caminando y nos sigue marcando esto. Dios nos sigue mostrando que tenemos que aprender las cosas de la vida. Por eso es una buena pregunta que vos también tendrías que hacer. ¿Venís aprendiendo o venís cerrado de tu pensar y te haces una cabeza dura o un cabeza dura que seguís cayendo en el mismo error o te sigue pasando lo mismo porque no aprendiste? Primero mirá al esperanzador el que tiene visión sobrenatural segundo aprende y tercero la persona que tiene visión sobrenatural sabe descubrir a Dios saber descubrir a Dios es la característica Dios ¿en dónde está? ¿qué es lo que me querés decir con todo esto? Por eso aparte de tener una mirada de esperanza es verlo en la mano de Dios que no es tan solo que te aparezca un rayo que caiga alguien y diga mira yo soy Jesús no pueden aparecer personas en los momentos que menos te das cuenta que vos decís aquí está Dios aquí está Dios ¿te acuerdas el famoso ejemplo que yo siempre te pongo ¿no? cuando siempre digo bueno es como esa persona que se está inundando la casa se va al primer piso y viene la lancha y lo quiere rescatar y le dice no Dios me va a salvar se sube al techo y viene el helicóptero y le dice no Dios me va a salvar hasta que vienen las últimas personas a decirle vamos que lo llevamos que se está hundiendo no Dios me va a salvar muere ahogado cuando llega al cielo y le dice Dios ¿por qué me abandonaste? y entonces Dios le dice pará te mandé la lancha te mandé personas te mandé un avión y vos no quisiste hay veces que queremos que Dios nos salve de una manera majestuosa pero Dios aparece en lo ordinario en lo simple en lo concreto en lo de cada día por eso creo que es importante también tener esa visión o esa mirada sobrenatural saber que Dios está por encima por eso te dejo tres preguntas para que te lo plantees y te replantees en el proceso de tu vida primero ¿miro con esperanza todos los días o siempre soy pesimista? segundo ¿qué vengo aprendiendo de todo esto que me viene pasando? ¿qué saco de aprendizaje de todo esto? pero una sola ¿no? no es muchos una sola cosa que aprendas y tercero Jesús ¿dónde está hoy en mi vida? ¿en qué persona? buscá una persona concreta que pueda aparecer hoy en tu vida bendito seas Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre recibimos tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor por el misterio del agua y del vino a nos participe Señor de la divinidad y aquel que sea dignado a participar de nuestra humanidad bendito seas Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será bebida de salvación bendito seas por siempre Señor acepta Señor nuestro corazón contrito nuestro espíritu que este sea nuestro sacrificio de la banza a ti eterno Dios vivo y verdadero lávame Señor de mis culpas y purifícame de mis pecados oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la banza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia lleguen hasta ti Señor nuestras oraciones junto con estas ofrendas para que purificados por tu gracia recibamos el sacramento de tu inmensa bondad por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado porque eres el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida por eso con la infusión del gozo Pascual el mundo entero está llamado a la alegría junto con los ángeles y arcángeles que cantan el himno de tu gloria y cielo santo 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 es el Señor Dios el universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que llene en nombre del Señor osana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús si Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos hagamos la oración que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia digamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa herida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad tú que eres y reinas por los siglos de los siglos la paz esté con ustedes en nuestros hogares nos damos el saludo de paz cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz sea para nosotros alimento de vida etal cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo venís a los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en el santísimo en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas deseo recibirte en mi corazón ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente ven espiritualmente como ya estás aquí te abrazo y me uno a ti no permitas que me separe de ti divino salvador alma de Cristo santificame cuerpo de Cristo salva sangre de Cristo embriaga agua del costado de Cristo lábame pasión de Cristo confórtame oh buen Jesús óyeme dentro de tus llagas escóndeme no permitas que me aparte de ti del maligno enemigo defiéndeme en la hora de mi muerte llamo y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos amén oremos Dios todopoderoso que nos hace renacer a la vida eterna por la resurrección de Cristo concédenos que los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros e infunden en nuestros corazones la fuerza de este alimento de salvación por Jesucristo nuestro Señor nos encomendamos a María que ella nos proteja y acompaña Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén el Señor esté con ustedes que el Señor los bendiga y los proteja agravillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz bendiga a Dios en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo amén nos vemos esta noche en lo que tenemos el cursado sobre situación de heridas y dolores de la vida espiritual que ahí está en el Instagram para los que quieran inscribirse los que quieran sumarse están todos cordialmente invitados y bueno nos vemos en la misa de mañana adiós y y ¡Gracias!